Siempre me levanto muy temprano pa' enfrentar las mil batallas Que la vida me obsequio, no pienso conformarme Pero le doy gracias a Dios por todo lo que me ha brindao El esfuerzo colocado, me ha tallado y me ha ventao Pero ya estoy relajado En la tabuel siempre me divierto, no busco complementos Pues solo yo me entiendo, son obsoletos, se quedan tiesos Pues no poseen ningún tipo de talento Se abisman porque porto unos quilates Y siempre me tachan de andar en malo jales Nunca demuestro lo mucho que me vale Porque jamás me importado que no hay mucho difame Pero ya estoy relajado Siempre me levanto muy temprano pa' enfrentar las mil batallas Que la vida me obsequio, no pienso conformarme Pero le doy gracias a Dios por todo lo que me ha brindao El esfuerzo colocado, me ha tallado y me ha ventao Pero ya estoy relajado Pero ya estoy relajado Pero ya estoy relajado Pa' tan precios, son bomberos y farreros Que no oferten los guaritos pa' encender el bellaqueo Perra ese que la doté en el estéreo No somos peso pluma pero también la rompemos Que las morritas se disfruten estos vatos Pues no copian pa' salir con los novatos Con nosotros no se pasan mal los ratos Si se cambia ya pagas con lo que ganamos No me importa si otros la consiguen a montones y a montones Con lo mío me progresa No tengo afán de estar forrado Pero jamás ando pelao Porque ya estoy relajado Pero 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 ya estoy relajado Que Dios bendiga a mi familia y los reales Y a los envidiosos Castillitas pa'l dolor En Nevareño May ya están No te abro Except hurt Malú Dios bendiga a mi familia y los regreso Gracias.